El agua es vida Y en nuestro país esta vida está corriendo un gran peligro No ahora, desde hace mucho Nuestra institucionalidad permite una ley de las aguas en nuestro país Que ha permitido todo tipo de tragedias a nivel personal, a nivel social Y como no, atenta contra la calidad de vida de todos los chilenos Por lo mismo, es 32 a las 11 de la mañana Desde Playa Ancha, en Valparaíso Amantes y defensores del agua y de la vida Se reúnen para reflexionar y para hacer una marcha alrededor de esta reflexión ¿Qué es lo que está ocurriendo con el agua en nuestro país? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto cambie y mejore? Estás invitado